Y que empiece Vamos a jugar 3 partidas A ver como nos va 3 partidas porque casi siempre somos 2 o 1 Así que no, vamos a jugar 2 Pero nadie está viendo mi video en directo así que Wow No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no is ¡Ey! ¡Muy bien! ¡I don't know! A ver... Esta ninja... Este pico... No me gusta... Este... Más o menos... ¡Yupi! Buena... ¡Nadie me está viendo! ¿Por qué le voy a socir conmigo? ¡Tado! ¡We're at it now! No 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 we're at it now! I don't know... Jesus Christ... No me... ¿Qué me estás contando? Ok, ok... Próximamente le voy a preguntar a un amigo cómo logran grabar videos por el teléfono... Sé que cómo más o menos hacerlo... Con una aplicación pero... Para que se muereste mi cara... Para grabar Fortnite y lo que sea... Y... Creo... Que... Si me empieza a ir bien en YouTube... Porque... Ya ahorita... En un video... Un amigo mío... Tiene ya... 1.000 suscript... 1.300 en YouTube... Y... 100 en Twitch... Va a decir... Pues que les diga mi canal... Y... A ver si les gusta... Van a... Uy... La población... Vale, sabote... No, no, no... No, vamos aquí... Me encanta este lugar porque a mí más o menos me da bien... Tienes... 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 ¡Oh, ya sé! Hmm... No sé si alguien estará mirándome directo... Pero espero que sí... Mmm... Qué triste, cuando se nos permitirá a alguien en mi canal... Y... Yo ya estoy bien... Fernández, no nunca Mi pin está demasiado bueno Empiezo a creer que no estoy grabando Empiezo a creer eso Aquí me salen armas moradas al principio Wow, un arma Ese es el precio de una arma morada Donde llegas no hay cofre Oh, perdón Me arrepiento de lo que dije ¡Yupi! Qué buen Están buenas cosas ¿Qué estoy jugando? Estoy jugando solo ¡Ah! ¡Uy, ya lo logré! Lo logré, maté uno Maté uno Tomámoslo, esto rápido Tomámoslo, tomámoslo ¡No, no! ¡Vai a creer! ¡Adiós! ¡Vai a creer! ¡Yupi! Ah, no! ¡No! ¡Vai a creer! ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que esto es mejor Pero casi no sé Sí, creo que hay cobre Daniel Oh, como? Vale, te pedimos fracasos Oh, cojón No, muy no Muy no Yo estoy mirando Sí, estoy mirando Pero nadie me está mirando Guau Qué cobre No, muy no Y ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 ¿qué pasa? ok aquí termina la cavención no se les haya gustado ven su like, si los crean que no se les caiga no se les caiga en el video no se les caiga en la descripción